ningún puerto permite la entrada de este crucero le han negado el ataque en méxico y en belice en el caribe donde la policía vigila que nadie salga de la nave a bordo viaja una de las enfermeras que estuvo en contacto con una víctima del ébola en eeuu y aunque no presenta síntomas ha sido puesta en cuarentena el barco llegará mañana a texas en europa se siguen reforzando los controles para vigilar de cerca a los ciudadanos que llegan desde las zonas más castigadas por el ébola en francia hoy han comenzado a tomar la temperatura a los pasajeros y en bruselas los operarios se niegan a manipular las maletas de los vuelos que proceden de áfrica occidental las autoridades han tenido que contratar personal externo muy buenas tardes los controles son más intensos aunque como han visto no sirven como para eliminar el temor al ébola en españa sin embargo las noticias son cada día más tranquilizadoras teresa romero está cada vez más cerca de vencer la batalla contra la enfermedad es muy probable que las próximas horas se confirme la ausencia total del virus en su organismo los otros cuatro casos sospechosos esperan a que el segundo test confirme el resultado negativo del primero de ser así beatriz arias pronto podrían recibir el alta médica si está previsto que esos resultados los conozcamos a partir de mañana por la tarde que es cuando se cumplen las 72 horas desde que ingresaron estos cuatro pacientes si dan negativo serán dados de alta cuenta atrás para que miguel blese rodrigo rato depositen la fianza por el caso de las tarjetas opacas de caja madrid el juez de impuesto 16 millones al primero y tres al segundo les asegura que no podrá hacer frente a ese pago y da por hecho el embargo de sus bienes entre los que figuran tres inmuebles estos que van a ver cuyo valor ronda los tres millones de euros una cantidad insuficiente para cubrir la totalidad de la fianza el resto de consejeros aún no ha sido citado a declarar y como luego escucharán no muestran ni una sombra de arrepentimiento un hombre ha muerto en un incendio en baracaldo vizcaya cayó desde un tercer piso cuando intentaba escapar de las llamas otros siete vecinos han tenido que recibir atención hospitalaria aún no se han determinado las causas del incendio y hoy sabremos algo más del pequeño nicolás que se ha revelado como un gran maestro del engaño y no es el único cada cierto tiempo nos sorprende la historia de algún intruso que finge ser quien no es para ganar notoriedad este fue uno de los casos más sonados el falso intérprete de la lengua de signos del funeral de mandela a quien vimos al lado de obama y otros líderes mundiales seguro que recuerdan también a la pareja que logró colarse en una recepción en la casa blanca y a la española que se hizo pasar por víctima del 11s y mantuvo su engaño hasta el punto de convertirse en presidenta de la asociación de supervivientes luego nos vemos y sabremos también quienes mantienen vivo el fenómeno fan y qué fórmula utilizan para atraer a millones de adolescentes a los nuevos ídolos de masas les sobra juventud y descaro hemos hablado con una de las bandas que no paran de sumar seguidores y en los deportes real madrid y fútbol club barcelona juegan hoy su partido de liga pero pensando ya en la champions y también como no oscar en el clásico del bernabéu queda todavía una semana pero es inevitable que pensemos todos ya en ese partido empezando por los entrenadores ante leibar luis enrique no reserva a messi que podría alcanzar el récord goleador de zarra pero si a rakitic y a busquets luego sabremos por cierto cómo afrontan los ituzuanos su histórica primera visita al camp nou el real madrid está ya en el ciudad de valencia juega dentro de un rato sin benzema ni barán que tienen fiebre pero con casillas en la portería y con isco y chicharito como titulares la jornada arrancó anoche con la victoria del rayo en granada gol de manucho en el minuto 93 en la euroliga de baloncesto victorias de real madrid y barcelona en la primera jornada Un saludo